La supermodelo Bella Hadid ha sido declarada la mujer más bella del mundo, por lo menos eso dice la matemática griega. ¿Quiere conocer un poco más de esta noticia? Pues acompáñenme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. La guapísima morena Rihanna ha dicho que no está embarazada, tal como han asegurado algunos tabloides. Los rumores empezaron después de que Rihanna comentó en septiembre a la revista Essence que tendrá una bebé negra. Soy una mujer negra, vengo de una mujer negra, que vino de una mujer negra, que vino de otra mujer negra y voy a dar a luz a una niña negra. Causando que más de alguno creyera que estaba esperando un bebé. Sin embargo, durante una entrevista para la nueva portada de Bo, ella fue cuestionada si el bebé llegará pronto a su vida. Contestó, no pienso en esas cosas así, pero no sé el plan de Dios. Y agregó, espero con interés todos los rumores de embarazo después de esta entrevista. El actor Cuba Goodnett Jr. está siendo acusado de haber toqueteado indebidamente a por lo menos 12 mujeres. Cuba Goodnett Jr. compareció el martes en una corte de Manhattan para una lectura de cargos por cuatro cargos menores de contacto forzado y abuso sexual de los cuales se declaró inocente. Pero ahora se sabe que más de 12 mujeres han presentado acusaciones de mala conducta contra el ganador del Oscar. Según los informes, los fiscales del caso planean llamar otras 12 mujeres para que testifiquen en apoyo de los cargos de haberlas tocado de manera indebida. Bella Hadid ha sido declarada la mujer más bella del mundo y es que su rostro es casi perfecto según la matemática griega. Los científicos que determinan a la mujer más bella del planeta lo hacen siguiendo los estándares que los académicos griegos aplicaron al tratar de definir la belleza de una forma científica. Según estas mediciones, Bella Hadid, de 23 años, tiene una cara que es 94.35% perfecta. La diva del pop Beyoncé terminó en el segundo lugar. Ella tiene la cara del 92.44% perfecta. La actriz Amber Heard está en el número 3 con una proporción del 91.85% de perfección. Bueno, queda en usted decidir si realmente Bella Hadid es la mujer más hermosa del mundo. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que visite cualquiera de las 5 sucursales de Rufians, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice, ya sea que se quiera cortar el canello o arreglarse su barba, yo se lo recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, por este día nos vemos, hasta la próxima, yo soy Héctor Acosta.